Nos gustaría una reflexión tuya porque la gente es como que no se la banca mucho esto de estar encerrado y siente que está asfixiada en su propia casa. Vos viviste el encierro pero de otra manera, en otras circunstancias y sería bueno que cuentes tu experiencia para que la gente también se fortifique en sus casas sufriendo la soledad. Bueno, concluido el combate de Pravera el Ganso, el 29 de mayo de 1982 quedé prisionero, la tropa que yo comandaba del grupo artillería Retransportado 4 fue repatriada y a los 5 más antiguos, o sea de mayor jerarquía de mi equipo, nos dejaron prisioneros. Nosotros estuvimos durante 45 días en diferentes circunstancias, en un frigorífico, en un camarote de un y medio por dos, donde había dos camas y éramos tres, debajo de una bomba de la Fuerza Aérea que no había explotado, no había internet, no teníamos ningún tipo de lectura, nada, solamente nos contamos nuestras vidas con mis dos camaradas, mis dos oficiales. Y después a esperar. Y la reflexión para los argentinos es que en la guerra cuando hay alertas, alerta violeta, alerta roja, alerta amarilla, el soldado al principio se mete en el pozo de torro, o sea en la trinchera. Después se acostumbra y cuando le cae una bomba cerca el soldado vuelve nuevamente a la trinchera. En este momento nuestras casas son las trincheras. Nosotros debemos permanecer y obedecer a las indicaciones de nuestros sanitaristas que son nuestros comandantes en esta guerra. Yo estuve 45 días prisioneros y les puedo decir de que a mí me resulta más aceptable y entiendo de que hay diferentes tipos de circunstancias. Hay gente que no puede trabajar y se desespera, pero es peor que pierdan la vida. No sé si tienes alguna pregunta para hacerme. Sí, Carlos. Mira, lo que queríamos preguntarte es lo siguiente, porque hoy hay muchos que dicen que esto que estamos viviendo con el coronavirus es una guerra. Pero vos que estuviste en una guerra, ¿lo ves de esa manera? ¿Crees que cabe esa calificación para lo que se está viviendo hoy? ¿Cuál es tu opinión? Para mí es más grave. Nosotros sabíamos que teníamos enfrente un enemigo que tenía fusiles, cañones, cohetes y que nos iba a lanzar. Y nosotros sabíamos que teníamos nuestros cañones y nuestros fusiles con los cuales íbamos a repeler su ataque. Pero sabíamos dónde estaba, sabíamos de dónde venía. Incluso en el lugar donde estábamos nosotros, que era el mismo de Darwin, era un lugar en donde había dos caminos para ingresar. Entonces, tuvimos la oportunidad de defendernos. Aquí el enemigo es incierto, es artero. No depende de nuestras posibilidades de defensa, no tenemos vacuna, no hay nada con qué contrarrestarlo. La única forma es la que nos han indicado y debemos cumplir la rajatabla, debemos permanecer en la trinchera. No sé, yo creo que hay, vuelvo a repetirte, hay gente que entra en un estado de desesperación porque no le pasa lo que me pasa a mí. Claro. Que mi equipo de trabajo es todo digital, entonces mis empleadas y mis socios están en sus casas y trabajamos igual que si no pasa nada. Carlos, te enviamos un fuerte abrazo, nuestro reconocimiento en vos a todos los héroes de Malvinas y gracias por estas reflexiones. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, les agradezco que me hayan tenido en cuenta. Un saludo por favor a todos mis soldados, suboficiales, a los padres de los caídos en el combate de Porto Argentino y bueno, gracias por esta oportunidad. Otra vez abrazo grande, gracias Carlos.